... Hoy estáis aquí muchas mujeres que tenéis responsabilidades públicas en ayuntamientos de la región con motivo de la celebración de este acto que tiene por objeto haceros entrega de los 51 convenios que hemos suscrito entre la Comunidad de Madrid, los ayuntamientos y las mancomunidades para hacer políticas de apoyo en materia de mujer y en la lucha contra la violencia de género. Acabar con la discriminación y la falta de igualdad de oportunidades tiene que ser un objetivo de todos. Lo contrario es un fracaso colectivo para la sociedad. Con estos convenios lo que queremos es promover la igualdad de oportunidades, la prevención, la sensibilización y también la asistencia integral a las víctimas. Vamos a destinar 7 millones de euros este año en estos convenios a combatir estas actitudes. Gracias a estos convenios establecemos programas de asistencia integral a esas víctimas de la violencia de género y a través de ellos hemos puesto en marcha 52 puntos de la red municipal del Observatorio Regional contra la Violencia de Género. Y por eso nosotros, desde la Comunidad de Madrid, en la medida de nuestras posibilidades, lo vamos a hacer. Es necesario que aunemos los esfuerzos de todos los ciudadanos para terminar con la desigualdad y la violencia de género. Gracias.